Voy a estar cantando cinco temas, de hecho dos que no he lanzado, uno que será pronto a mi promocional, estaré cantando también contigo, que de hecho ya lleva un mes en el top número uno del crossover del National Report, la verdad que también me sentó súper feliz por eso, y bueno, pues súper feliz, porque voy a mostrar muchas cosas, cosas que no había mostrado antes, ya que se estaban haciendo, y también que obviamente siempre hay como su momento estratégico, así que estoy súper seguro que les va a gustar. ¡Súper, súper bien! Bueno, como sabes, ya de hecho, como estuvo una entrevista aquí en XYZ, soy de acá de Valencia y para mí presentarme aquí es lo máximo, porque fíjate que es como distinto, obviamente igual uno se siente como que súper bien a la hora de estar en tarima, pero no hay comparación cuando estás en tu lugar, cuando estás como donde tú en realidad naciste, donde te criaste, para mí estar aquí es algo importantísimo, no solamente para mi carrera, sino como en mi vida personal, y de verdad que súper, súper contento de estar aquí, estaba muy ansioso, de verdad, de poder presentarme acá en el MusicaFest, de hecho he estado casi todo el mes en Caracas, como siempre, pero estuve escuchando la publicidad en la radio, y cada día más estaba como más entusiasmado y estaba como que, ¿sabes qué? quiero que ya llegue el día, pero es como que me lo quiero disfrutar, no quiero que sea tan rápido. Si estoy contigo ¿Qué tal mi gente de XYZ? Les habla Illich, los invito a que me sigan en mis redes y vean todas mis locuras, y todo lo que voy a estar haciendo, arroba soy Illich, I-L-I-C-H, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, ya saben, arroba soy Illich, ¡los quiero! Si estoy contigo Me siento bien Si estoy contigo Me siento bien Si estoy contigo Me siento bien Me siento bien Gracias por ver el video.